El pueblo los reclamaba y aquí está. Hola, buena gente, vamos a tomar malas y metálicas decisiones con Timberborn. Vamos a hacer una segunda temporada. Me lo habíais puesto un montón de veces por comentarios. ¿Se cree cuándo vuelve Timberborn? ¿Cuándo? Pues ahora. He estado pensando mil veces cuándo volvería Timberborn y estaba pensando en su lanzamiento oficial. Seguramente aún quede para eso. Y he estado pensando, dándole vueltas, que como este mes de enero es bastante tranquilo y hay pocos lanzamientos, pues tenemos unos cuantos días por delante que podríamos hacer una temporada 2. Y dependiendo un poco del apoyo, como siempre, pues veremos lo lejos que puede llegar esta serie. Ha habido bastantes cambios. Nos quedaba una facción pendiente por ver, para ver. Vamos a hacer un nuevo mapa con esa nueva facción. Ya he estado buscando el mapa y demás. Y bueno, después como siempre me ponéis vosotros en comentarios, incluso por nuestro Discord. Esto me lo recuerda. Lo tenéis en la caja de descripción de cada vídeo. Me ponéis lo que queráis. Vamos a hacer una nueva partida. Ya tenemos pendiente la segunda facción. Dejamos a un lado la tribu de colas escamosas y nos venimos a los dientes de hierro. ¡Magnífico! Tiene sus propias mecánicas. Ya les iremos viendo. Yo he estado mirando un poco por encima. Ya me sé algunas cositas muy básicas. Sobre todo, cómo aumentar la población que cambia totalmente con las tribus de colas escamosas. Cambia. Porque aquí, digamos que no solo se van autorreplicando. No solo va a haber nacimientos automáticos por haber espacio en viviendas. Sino que nosotros vamos a tener que generar vida. Y ya veréis cómo. Vamos a usar esta facción. Eso es. Y he estado mirando todos los mapas. Y creo que uno que nos podría gustar bastante, dentro de todos los que hay y dentro de los más grandes, es este de Lakes. Me ha gustado. Me ha gustado. Vamos a empezar por aquí y después lo vemos. Tenemos nivel de dificultad, como siempre. Vamos a dejarlo normal. Aunque al principio ya sabéis que lo podemos pasar muy mal. Porque este juego es bastante exigente al principio, sobre todo. Después, bueno, puedes crear algo bastante estable. Pero bueno, si conseguís acumular agua suficiente y demás, vamos a ver qué conseguimos. Vamos a ver qué conseguimos porque nos puede llevar un rato. Y sobre todo, al principio, es bastante durillo. Bueno, venga, antes incluso de la primera sequía. Necesitamos comida, necesitamos agua, alojamiento. Eiremos viendo, ¿eh? Venga, la primera carga tarda siempre un poquito más. Y aquí lo tenemos. Perfecto. A ver, ¿qué nombre vamos a tener en el asentamiento? Pues he estado pensando que tenemos a los dientes de hierro. Entonces, a ver, nos gustan los juegos de palabras, ¿no? Podríamos poner erradas decisiones o podemos usar y erradas decisiones. Magnífico. Vale, ya tenemos asentamiento. Toda esta gente sale y pausamos. No voy a explicar todas las partes de la interfaz porque ya lo hemos visto en la otra temporada. No han cambiado. Eso vosotros, si no habéis visto la primera temporada, pues lo tenéis incluso en la parte central del canal. En la portada tenéis dentro de las series destacadas la de Timberborn, ¿vale? Pues si queréis echarle un vistazo. A ver, entonces, tenemos 11, 11 de población, pero son los 7 adultos. Por tanto, solo tenemos 7 puestos de trabajo. Dos están ocupados desde aquí, que son los constructores. Bien. Entonces, a ver, tenemos 130 vallas, pero no tenemos nada de agua. Esta gente necesita comer y beber. Y estamos en el primer día. Para conseguir beber, necesitamos estrellar algo de agua por aquí, con unas bombas. Y eso lo tenemos por aquí. A ver, en agua, bombas. Necesitamos 12 troncos. Al menos 12, para sacar una bomba de agua. Y en, a ver, una bomba de agua, por ejemplo, sería lo primero. Ya sé que aún tengo que conseguir la madera, tranquilos. Quiero ver cuánto me ocupa. Vale. Por aquí no me gustaría colocarlo, porque necesitamos un camino. ¿Veis? La flecha. Y tenemos esta zona por aquí llena de vallas. Y no quiero eliminarla, sobre todo al principio, porque es nuestro sustento inicial. Así que... Aquí podríamos colocar uno. Quizá necesite dos al principio. Aquí entrarían dos. Quizá este sería el lugar perfecto. Aquí entraría uno, realmente. El otro se vendría más hacia allá y no entra. Pero aquí entrarían dos. Espacio de cuatro. Aquí solo tres. Aquí solo tres. Aquí cuatro. Pero voy a venir hasta aquí. Esta va a ser nuestra bomba de agua. ¿Vale? Bien. Entonces voy a empezar a trazar caminos. Bien. Podría decir que primero vamos a tener un camino por aquí. Este va a ser el acceso a esta parte de aquí para conseguir madera. Bien. Podría darle un rango de protección a la base alrededor. Algo así. Para que puedan circular todo alrededor de la base principal. Y estoy pensando que quizá este puede ser el camino. Para llegar aquí también para la madera. No meterme en la zona fértil. Por si después quiero tener unos cultivos por aquí. Esto tendría la salida por aquí, ¿verdad? Vale. Si tengo otra bomba por aquí después. Esto sería un camino. Podría venir por aquí. Y podría venir por aquí. Y por aquí otro camino después para conseguir esta madera. Vamos a hacerlo algo así. Yo creo que esta madera está más cerca que esta, ¿verdad? No te creas, ¿eh? Quizá los primeros árboles. Pero estos... No sé, no sé. A ver. Vamos a trazar por aquí. Este camino. Por aquí más o menos. Hasta aquí más o menos. Venga. Pómalo hasta aquí. Y vamos a empezar a poner puestos de tala. Aún no he quitado la pausa, ¿eh? Fijaos. Aún no hemos ni empezado. Claro. Puestos de tala... Realmente para llegar aquí arriba lo tengo que poner aquí arriba. Porque si yo pongo un puesto de tala aquí abajo, ocupo muy poco. Veis los árboles arriba en verde. Quizá es mejor aquí arriba. Para abarcar todos estos. Entonces... Pongo un poco de camino. Si pongo aquí los puestos de tala, puede venirse un camino por aquí. Así. Y pongo por aquí puestos de tala. Puedo poner este... Aquí. Y bastante árbol. Voy a poner dos. Vale. Y aquí voy a poner otro. Tenemos cinco trabajadores libres. Con este sería cuatro. Y conseguiríamos agua. Vale. 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 Después voy pausando. Es verdad que los niños se van a convertir en adultos. Y que los adultos pueden morir. Es el ciclo de la vida. Vamos a poner esto por aquí más o menos. Voy a poner esto por aquí. Vamos a hacer algo así. Y vamos a asignar las zonas de talado. Vamos a venirnos a talar árboles. Marcamos. Vamos a decir que todo esto lo vamos a talar. Perfecto. Y vamos a decir que todo esto lo vamos a talar. Perfecto. Bien. Bien. Todo lo que está aquí dentro. Esto además me lo podrías quitar. Porque esto... No, mira. Hasta aquí. Perfecto. Y hasta aquí. Esto da igual. Da igual porque no hay árboles. Pero bueno. Hombre, si nace alguno, pues nace. Pero quítame la pausa. Y vamos a empezar a dar prioridades. Primero, antes de nada. Los puestos. Es más, tengo aquí. Prioridades altas. Los puestos de talas. Vale. Y los siguientes. Va a ser esto. Perfecto. Y damos velocidad. Venga. Nos empezamos a mover rápido. Vamos allá. Venga. Comienza nuestra nueva andadura. Vamos a ver cuánto podemos durar. Porque al principio va a ser durillo. Esa gente va a necesitar también viviendas. Pero en este caso. Las viviendas suele ser algo por comodidad. Porque realmente. No es para subir la población. Aquí en esta facción. Tenemos por aquí en alojamiento. Tenemos esto. El contenedor de crianza. Fijaos. Aquí. Estos pequeños depósitos. Estos contenedores. Que si metemos nutrientes. Como pone ahí. En el cuadro. Dice 5 de agua y 5 vallas. Si metemos 5 de agua y 5 vallas. Se empieza a criar ahí. Un pequeño castorcillo. Vale. Entonces estos los podemos usar. Es más. Mira. Este hueco aquí. Protegido. Si seguimos este camino. Me gustaría. Colocar esto por aquí. Tendríamos. Para crear alguno. Pues. Podría estar bien. Podría estar bien. Lo que voy a necesitar también. Es recolectar comida. Porque tenemos 125. Empiezan a consumir. Y tengo 2 sin empleo. Entonces. Aquí vamos a conseguir agua. Vamos a ir marcando por aquí también. Para recolectar. Comida. Por aquí. Pegado al camino. Sí. Bueno. A ver. Tampoco está tan mal. Sé que parece que molesta un poco aquí. La verdad. Pero bueno. Hombre. Podría colocarlo aquí. Seguir un poco el camino. Pero va. Tampoco. Hombre. No me molesta colocarlo aquí. La verdad. Después lo destruiré. Venga. Colócanlo aquí. Esto le das. Importancia alta. Primero esto. Esto ya casi lo tienes. Pues esto máximo. Venga. Esto después. Y. Para las vallas que vayamos a recolectar. Algunas las va a guardar aquí. En la bandera. Otras aquí. Pero necesitamos un almacén. Vamos a poner nuestro primer almacén. Fijaos que la pila de troncos aún no la he puesto. Porque estamos usando los troncos. Directamente. Para los edificios. Porque esto consume un montón. Tenemos 12 troncos que gastaría. Fijaos que cambia. Las pilas de troncos. Estas son. Son. Como vemos aquí. Bueno. Son una estructura diferente. A la otra facción. Podemos apilarlas. Y. No me interesa usarlas ahora. La verdad. No me interesa usarlas ahora. Pero me estoy fijando. Esta gente lleva mucho tiempo. Descansando. Los primeros días. 16 horas de trabajo. Mucho tiempo descansando. Los primeros días. Yo creo. Les voy a dar más horas. 18 horas. 19 horas. Voy a ponerles 18. Suficientes. Suficientes. Vamos a dejarlo así. Venga. 18 horas de trabajo. Bueno. Lo normal. Lo normal en un castor. Y. Vale. Ahora van a empezar a recoger esto. Vamos a poner. Yo creo. Un almacén pequeño. A ver. Si esta es la zona fértil. Y por aquí voy a tener seguramente una granja. De lo primero que voy a tener que hacer. Porque si no me voy a quedar sin comida. Recordad. Primero agua y comida. Ya tenemos uno de agua. Vale. Ya han ido a beber. Ya empiezan a acumular agua. Perfecto. Voy a poner aquí esto. Este almacén. Para que consigan guardar las vallas. Y. Lógicamente. Aunque aquí podemos guardar algo de agua. 15. Necesitamos unos depósitos. Rápidamente. Si por aquí vamos a poner otra bomba. Paúsame un segundo. Por aquí vamos a poner otra bomba. Seguramente después. Vale. Aquí habrá un camino. Por aquí. Para esta bomba. Entonces. Quizá podemos aprovechar este espacio. Para los depósitos. Pues mira. Vamos a venir por aquí. Yo creo que vamos a colocar un depósito aquí. Dos. Tres. Mínimo. Mira. Colócame estos tres. Vale. Por aquí ya estás trayendo troncos. Perfecto. Tengo uno solo sin empleo. Solo uno. Vale. Uno. Y las granjas de comida. Creo que son dos. ¿Verdad? Entonces podríamos poner a alguien aquí. Mientras. A trabajar. Tenemos tres niños. Bien. Creo que teníamos cuatro antes. ¿Verdad? Alguien se ha convertido en adulto. Y deberíamos de empezar a pensar en que quizá. Cuando tengamos aquí agua acumulada. Necesitemos también. Empezar a criar. Porque los adultos se pueden morir. Y por cierto. No he estado fijándome en esto. Pero fijaos como viene el agua circulando. En este sentido. Creo que viene todo más o menos desde aquí. ¿Vale? Esta es la salida. Tenemos algunas zonas por aquí bloqueadas. Con barreras naturales. ¿Veis? Esto podemos destruir más adelante para inundar todo esto. Sacar agua por aquí también. Todo esto va a ser mucho más adelante. Pero fijaos que aquí tenemos una pequeña caída. ¿Veis? Tenemos aquí una pequeña caída. Y eso nos puede venir bien para la primera sequía. Porque si hacemos una presa. Al menos por aquí. O por aquí. Por aquí. Podemos acumular toda esta zona. Más o menos con una altura decente de agua. Pararemos las bombas. Si tenemos agua acumulada suficiente. Y podremos pasar la primera sequía. Más o menos bien. Más o menos. Fijaos que ya estamos en el segundo día. Y vamos muy lentos. Yo no sé si darles una hora más de trabajo incluso. No sé. A ver. ¿Cuál es la zona más corta que tenemos por aquí? Quizá. Quiero poner cultivos por esta zona. La línea más o menos límite de árboles. Está por aquí más o menos. Por aquí más o menos. Sé que por aquí podría quitar algún árbol. Quizá esta línea. Quizá esta línea. Mira. Vamos a venirnos hasta aquí. Vamos a decirle. Tenemos las presas. Podríamos poner una presa por aquí. ¿Veis? Esta línea. Esto sería un camino. Por aquí. Esto sería zona de cultivo. Y por aquí van a poder pasar por encima. ¿Vale? Así podríamos acceder después a esta madera. ¿Vale? Tendríamos por aquí unas pocas vallas aquí abajo. ¿Vale? Recordad que al principio no tenemos ninguna estructura desbloqueada. Necesitamos ciencia. Tenemos que ir poco a poco. Así que no me digáis. Secre. Pon este edificio encima. Por ahora no podemos. Porque no tenemos todas estas estructuras desbloqueadas. ¿Vale? No penséis como el final de la partida anterior. Tenemos que ir desbloqueando poco a poco. Vale. Empezamos a acumular agua. Perfecto. Entonces. Bien. Tenemos 12 de agua. 30 troncos. ¿Empiezan a traer por aquí? Sí. ¿Llegarán por aquí? También. Supongo que estos depósitos... No van a ser suficientes. Pero necesitamos comida también. Porque estas vallas. Fijaos. Van recolectando. Por aquí. En sus cajitas. Pero se están acabando. ¿Veis? Llevan más o menos. Pues un 33%. Un tercio más o menos. Por ahí. Quizá un poco más. Y claro. 127 comida. Más o menos lo que teníamos al principio. Necesitamos pensar ya en cultivar. Yo pondría una granja. Alguno de estos niños se va a convertir en adulto. Y puede ser. Pues un trabajador. ¿Qué espacio tenemos por aquí? Bastante poco. Quiero algo simétrico. Es más. Mira. Podría poner por aquí. Un acceso. Desde esta zona. Aquí también. Y repartir. Esta zona. Aquí tenemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Este once. Bueno. Creo que son dos de edificio. Son diez. Pongamos. Menos dos. Ocho. Cuatro para cada lado. Más o menos. De cultivo. Venga. Vamos a hacer algo así. Vamos a poner por aquí una granja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y sería por aquí. ¿Vale? Y ponemos los cultivos. Que ahora mismo. Creo que tenemos. Zanahorias. Patatas. Y trigo. Ya sabemos que cada uno de estos va incrementando el tiempo de cultivo. Pero después se supone que dura más la comida. Yo voy a empezar por las zanahorias. Por el tiempo. Por si se nos seca todo esto. Pues intentar conseguir zanahorias rápido. Porque vamos bastante, bastante tocados. Venga. Vamos a empezar. Tenemos cuatro, ¿verdad? Cuatro por aquí. Cuatro por aquí. Perfecto. Perfecto. Y esto. Así. Bien. Bien. Esto lo voy a dejar de margen por ahora. Aquí tenemos un almacén. Aquí podemos guardar comida. Hay espacio por ahora. Perfecto. Bien. Sé que aún están durmiendo en la intemperie. Sé que no tengo viviendas. Pero es que tenemos que ir guardando poco a poco, consumiendo poco a poco, los troncos que tenemos. Fijaos. Treinta. No hay más. Hay que ir poco a poco. Bien. Vale. Acabaremos este depósito. Quedan cuatro. Y nos ponemos con esto. O nos ponemos con esto. Estos son veinte. Estos son veinticinco. Y por aquí se está acabando la madera. Y por aquí vamos bastante, bastante también avanzados. No sé si pararé este. Poner aquí otro puesto de tala. Talar más rápido. Por aquí ya están trayendo, ya están trayendo. Esto ya lo tienen. Y por aquí traerán. Supongo que es mejor que le dé prioridad a esto. Tengo un trabajador disponible. Dale un poco de prioridad a esto. Venga. Vamos a hacer así. Y esto después. Por ahora no han saltado las alertas de sequía. Estamos en el día cuatro, pero dentro de poco saltará. No sé si irá ya el séptimo día más o menos. No me acuerdo. Vamos a ver si aguantamos así. Vamos a ver. Y no sé si poner a alguien más a consumir comida, va a consumir agua. Pero me va a ayudar a talar, aunque no tengo mucha más zona. Creo que tengo que aguantar con la gente que tengo. A ver. Habíamos dicho que quizá por aquí podría poner las zonas de crianza. Bueno. Esto estaría bien. Aquí ya no tendría mucho sentido seguir esta línea. Salvo que por aquí pusiese un acceso. Quizá. O quizá este espacio me sirve para un puesto de investigación. ¿Veis? Sí. Sí. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Hombre. Podría dejar este pequeño hueco si quiero tener un acceso. Después utilizar esto. Aquí tampoco tendría mucho sentido. No te creas, ¿eh? Uno y dos tampoco. Porque corto este espacio. Pero este pequeño espacio, ¿para qué lo podría usar? Más adelante un acceso quizá, ¿verdad? Ponerlo temporal. Aunque lo podría poner por aquí también el acceso. No sé qué decirte. Voy a colocarlo así. Lo colocaré así y puestos de crianza por aquí. Y aquí un camino. Esto sería un camino por aquí. Vamos a hacerlo así. Bien. ¿Y viviendas? ¿Dónde vamos a colocar las viviendas? Las viviendas... Aún no podemos subir. Por aquí es zona bastante fértil. Por aquí quizá. Por esta zona. Podría estar bien. Incluso por aquí. Podríamos hacerlo. Aunque también te digo que podríamos empezar por aquí. Bien pegados a la montaña. Y después darle un acceso por arriba. Por aquí. A la siguiente vivienda con las estructuras. Cuando las desbloqueemos. Esto no estaría mal, ¿eh? Tampoco. No estaría mal. Aunque podría empezar con algunas viviendas por aquí también. Una. Dos. Lo que pasa es que, claro, no tengo espacio. Después puedo poner un camino. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pero no tengo espacio. Para camino. Y así tampoco me gustan. Y así tampoco. Creo que la colocaría aquí, ¿eh? Seguramente. Tengo 27 de madera. Y esto ya lo tienen. Y empiezan a cultivar. Perfecto. Vamos a decirle que aquí prioricen zanahoria. Y acción prioritaria cosechar. No, plantar. Plantar. Porque así siempre que tengan hueco. Aunque quiten un poco. Uno quita. Y el otro se pone a plantar al minuto. Porque así siempre va pasando el tiempo. Y tenemos aquí el proceso de crecimiento siempre activo. Bien. A ver. 118 de comida. 78 de agua. Necesitamos más depósitos. Por si viene a sequía. Ahora dejamos que esto vaya avanzando también. Vamos a colocar más depósitos. Yo creo. Esta es la línea que nos puede poner el límite. Por aquí. Podríamos poner otro depósito aquí enfrente. Porque quedan más cerca. Mira. Están durmiendo en el intemperie. Vamos a colocar por aquí otro depósito más. Aquí. Y dejamos esto. Esta línea. Para el camino. Y después podríamos poner otros así. Espalda con espalda. Hasta que los mejoremos y tengamos tanques grandes. ¿Vale? Entonces. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a poner por aquí un camino. Y esto ocupa en dos, ¿verdad? Dos. Dos de espacio se vendría por aquí. Más o menos. Y así ponemos otros tanques por aquí. Perfecto. Bien. Vale. Empezamos a conseguir más agua. Vamos a ver si es verdad. Tenemos 25 madera. Y aquí ya no queda madera. No. Y por aquí. Bueno. Algo queda. Algo queda. Lo que pasa es que las viviendas se llevan un montón de madera, ¿no? Cuarenta. Esto es una locura. Cuarenta troncazos. Y por aquí ya tienen parte de la presa. Magnífico. Bien. Vale. Que vamos a gastar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Pero es que hace falta. Y por aquí ahora los árboles han cambiado. Fijaos que estos tienen castañas. Magnífico. Ahora tenemos nuevos elementos. Tenemos castañas. Y por aquí a ver si tenemos algo más. Porque me había parecido ver que los pinos hay unos diferentes ahora que tienen resina. Estos son castañas. A ver si lo veo por aquí. No los veo, ¿eh? Estos son pinos. Pero ninguno tiene... No. Nada diferente. Si no, se ve como unas partes amarillas. Igual que esto. Y es resina de pino. ¿Dónde hay más pino? Por aquí. Tampoco hay mucho fértil. No te creas. Al principio ya sabéis. Está solo lo que baña por aquí el agua. Pues ya se verá, ¿eh? Irá saliendo, supongo. Los siguientes. Pues quizá. Quizá. Por ahora. Ah, sí. Vale, ¿cómo vamos? Por aquí. Dos. ¿Y por aquí? Diez. Vale. ¿Qué puedo priorizar? Estamos en día seis. Y había dicho que más o menos sobre el siete. Yo creo que tenemos que cerrar esto, ¿eh? Primero esto. Y después este tanque. Vamos a darle prioridad a esto. Eso es. Me construyes esto. Esto está terminado. No queda por aquí uno. Es más, si conseguimos esto, podemos sacar más madera por aquí. Sería lo suyo. Podríamos poner por aquí un caminito. Al menos aquí. Poner aquí un puesto de tala. Sí. Podríamos poner un puesto de tala aquí más o menos. O traerlo por aquí. Aunque no tendría sentido porque podría continuar por aquí. Podríamos poner un puesto de tala aquí y talar todo esto. Marcarlo ya ahora. Aquí. Talar. Me vas a talar todo esto en cuanto puedas. Ahora mismo lo puedes. Lo sé. Pero me lo marcas. Vale. Y por aquí pondríamos un puesto de tala. En cuanto podamos. Puesto de tala. Aquí. Bien. Siguiente objetivo es ese. Y por aquí vamos a poner más depósitos. Esto pues es lo primero. Tenemos 19. Mira. Ya vamos avanzando. Perfecto. Un poco lejos les queda la madera. Pero bueno. Pero bueno. Supongo que aquí hay suficientes. Tengo uno libre. Mira. Vente hasta aquí. Y así mueves mercancía también. Venga. Y todos están en adultos. Así que en algún momento alguno puede morir. Porque llevamos 7 días y estos mueren. Si llevan cierto tiempo de adultos. Y yo creo que. Claro. No sabemos la edad que tenían al principio de la partida. Los adultos. Lo hemos revisado. Así que. Quizá un puesto de crianza. Para empezar a crear alguno. Por si acaso. Yo creo que sí. Vamos a poner por aquí. A ver. Alimentación no. En alojamiento. Alojamiento por aquí. Contenedor de crianza. Vamos a colocar uno por aquí. Y lo vamos viendo. Al menos uno. Al menos uno. Esto consume 10 troncazos. Por aquí tenemos. 21 en total. Vale. Por aquí ahora mismo no hay. Aquí hay 19. Aquí hay uno. ¿Y aquí quedan algunos? No hay nada. Vale. Y vas talando según van saliendo. Bueno. Pues algo es algo. Algo es algo. Y puedes traer madera hasta aquí. 13. Vale. Vamos bien. Venga. Realizamos esto. Y así talamos todo esto de aquí. Quizá incluso pueda poner dos. Para talar rápido esto. Puedo poner por aquí un trozo de camino. Pequeñito. Y otro puesto de tala más. Pauso otros dos. Y los movilizo hasta aquí. Bien. Bien. Perfecto. Vale. A ver. El almacenamiento. La pila de troncos. Podría estar bien por aquí. Si tuviésemos la madera por aquí. Esto no es fértil. Por aquí ya veremos. Quizá. Si aquí vamos a tener cultivos. O consigo por aquí madera. Después. Cuando desbloqueé el guardabosques. Guardabosques no. Perdón. Sí. Guardabosques. Aunque necesito tablones. No me fastidies. Aparte de guardabosques. Necesito ciencia. 60. Para desbloquearlo. Y después siete tablones. Que lo voy a necesitar de aquí. Del aserradero. Y a su vez necesito energía. El aserradero consumía 50. Yo creo que la energía. Al principio. Ahora tenemos dos tipos de rueda. Por cierto. Tenemos esta. Que consigue 50 caballos de vapor. Y tenemos este de aquí. Que consigue 180. Es una locura. Es exclusivo de esta facción. Y tenemos esta de aquí también. Compacta. Porque esta es exclusiva de la facción. Y esta también. Hidráulica compacta de 40. Pero esto ya va por metros cúbicos por segundo. Es posible. Interesante. Lo que pasa es que esta la tendríamos que desbloquear. Esta no. Pero yo creo que podríamos empezar directamente con esta. Porque esta realmente no necesita. Claro. Esto va por el agua. Esto es según el agua que pueda moverla. Pero esta lo mueve un trabajador. Son 50. Son 50. Son justo lo que necesitamos al principio para crear tablas. Empezaremos seguramente con esta rueda de energía básica. Y después ya nos pondríamos con las ruedas para conseguir energía con el curso del agua. Por ahora no. Bien. Me encanta la mecánica de fluidos de este juego. Me encanta. Maravilloso. Perfecto. Vale. Ya estamos colocando todo esto por aquí. Bien. Esto lo tenemos pausado. Realmente no. Manteniendo poco a poco. Pero como le damos prioridad a esto. Pues no han traído otra cosa hasta aquí. Así que es lo que hay. Tenemos 105 de agua. Vale. 76 de comida. Muy poco. Ya han acabado con todo esto. ¿Y esto cuánto le queda? 73%. 74, 75, 74. Más o menos. Por ahí vamos. Lo tenemos muy justo. ¿Veis cómo al principio es muy complicado? Es muy complicado aguantar este ritmo. Pero bueno. Vamos a ver si lo podemos conseguir o no. Esto poco a poco lo irán trayendo cuando tenemos prioridad. Y por aquí poco a poco. Mira. Algunos van soltando. Algunos troncos soltan por aquí. Uno. Necesitamos 21. No. Necesitamos 39 troncos. Tenemos 24. Vamos viendo todo hasta aquí. Realmente. Si estamos un poco de margen. Día 8. No empezó la sequía. Día 9. No sé cuándo empieza la sequía. Pensé que empezaría por el día 7. La verdad. En principio. Todo correcto. Bueno. Mejor. Mejor. Si nos dan algo de margen. Mejor que mejor. Bastante tenemos que una comida con el agua. La verdad. Y así conseguimos una tanda de cultivos. Por lo menos. Vamos a ver si es verdad. Si conseguimos acceder a esto. Mejor que mejor. Creo yo. Bueno. Aquí va saliendo algún árbol. Y nos podríamos poner a investigar. Podríamos empezar una zona de investigado. Lo que pasa es que no tengo trabajadores. Se me ha muerto uno. No. No. Chathkit. Murió de viejo. No. El día 9. Justo hoy. Faltan trabajadores para este edificio. ¿Para cuál? Para este. Bueno. Para los recolectores. Morió nuestro recolector. Es verdad que ahora mismo no hay nada por aquí. Así que no me urge. Pero. Pero. Si no tendría que mover a alguien de aquí. Tendría que quitarlo para que se venga hasta aquí automáticamente. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Por ahora lo vamos a dejar así. Aquí tenemos a los dos. Que es lo importante. En esta zona para conseguir comida. Estamos en 49. Me preocupa bastante. Tenemos 22 troncos. Estamos a 2 de velocidad. Y esto. 16. Vale. Vale. Después nos ponemos con esto. Creo que conseguiría más agua. Después de esto. Talamos por aquí. Conseguimos más agua todavía. Acumulamos más. Pondría por aquí. Al menos. Al menos. Un depósito más. Son muy pequeñitos estos depósitos. ¿Cuánto entraba? Aquí. 30. Es que es muy poco. A ver. Voy a empezar con uno más. Lo sé. Esto me lo vas a pausar por ahora. Porque este sería el importante. Este ya casi lo tienen para construir. Lo van a construir ahora. Esto ya lo tienen. Perfecto. Perfecto. Esto tiene prioridad máxima. Así que quedan 19 troncos. Que casi los tienen. Solo los tienen que transportar. Aunque está muy lejos. Veis todo lo que tienen que ir transportando desde aquí. Los que van talando. Lo van dejando en las banderas de tala. Y supongo que los constructores. Son los que se lo están. Pues transportando hasta aquí. Vale. Vamos ampliando un poco también. Nuestro acceso. Nuestro territorio. También. Pero por ahora. Ah mira. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Fijaos. Resina de pino. Resina de pino. Interesante. Tenemos ese nuevo elemento también por ahí. Vale. Ya veremos cómo funciona en un futuro. Por ahora. No lo sabemos. Las castañas supongo que serán simplemente comida. No sé si podremos hacer algo más. Y la resina de pino. Supongo que nos servirá para hacer algo. Algún tipo. No sé. Compostible. No lo sé. No sé para qué. Para qué usaremos la resina. Pero para algo la usaremos. Seguro. Vale. Esto ya lo tienen para construir. Así que los dejamos que lo construyan en cuanto puedan. Y por aquí. Esto. Lo dejamos también. ¿Será suficiente? 95 de agua. Claro. Esto no está al tope. Aunque casi. Y esto tiene un poco de margen. Vale. Yo creo que sí. Que podemos dejarlo así. Mira. Por aquí. ¿Cómo vamos? Esto ya está. ¿No? Esto ya está. Esto ya está. Bien. Vamos a tener comida. 49. Mira. Empezamos a tener 21 de zanahorias. Perfecto. Y supongo que esto hará. Que se alimente mejor. Que dure más tiempo. La solicitud de comida. Espero que sí. Y por aquí vamos a guardar zanahorias. ¿Verdad? Vamos a ver un segundo. Zanahorias. Galletitas de espadaña. Pero ¿y esto? Esto es nuevo. Harina de espadaña. Pero bueno. Reces de espadaña. Pero ¿y esto? Mira. Las castañas. Perfecto. Aquí hay muchas cosillas nuevas. Nenúfar. Pero bueno. Pasteles de sirope de arce. Pero esto es magnífico. Esto es maravilloso. Tenemos bastantes cosas nuevas. Bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta que hayan cosillas nuevas. Vale. A ver. Faltan trabajadores para este edificio. Dos. ¿Por qué? Se me ha muerto otro. No me fastidies. Ah, no. Porque están aquí. Claro. Vale. Pues mira. Me pausas este, por favor. Se viene uno para aquí. Y faltan trabajadores para este. Se ha detenido la crianza. ¿Por qué? Porque no tiene ni agua ni vallas. Vale. Le hace falta dos de agua. Dos de vallas. Y empezaría por aquí a crear. No sé si esto lo van a tener que ir añadiendo constantemente. O solo una vez. ¿La veis? Vamos a ver cómo funciona esto. Podría parar uno de estos. Y empiecen a talar desde este lado. Porque aquí hay más. Quizá. Sí, mira. Párame uno de estos. La pausas. Y te vienes automáticamente hasta aquí, ¿verdad? Aquí ahora mismo no hay nadie asignado. Vamos a ver si se asigna. Hombre, puedo pausar esto. Para que no me recolectes. Por aquí vayas. Y ahora aquí. Eso es. Perfecto. Bien. Vale. Y nadie por aquí. Nadie se me reclama. Perfecto. Y tenemos esto. Funcionando. Funcionando. Y va avanzando. Bien. 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 Podríamos poner otro puesto más. Porque si se ha muerto uno. Se me puede morir otro dentro de poco. Así que yo creo que lo suyo sería venirnos al alojamiento. Poner por aquí otro contenedor de crianza. Y ya sé que lo sé. Que estáis pensando. No tienen dónde dormir. Sé que están durmiendo. Adelante. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Vamos a poner seguramente una vivienda dentro de poco. Pero. 101 de agua. Será suficiente. Mira. Hemos acabado la presa. Esto nos viene bien. Por aquí podríamos acumular agua en este tramo de aquí. Al menos un tiempo. Se ha detenido la crianza. ¿Por qué? Porque sí que tienen que ir añadiendo poco a poco. O. O. Es el segundo. Este es el segundo. Este es el segundo. No pasa nada. Este avanza. ¿No? Vale. Perfecto. Bueno. Pues en cuanto pongan por aquí. La comida. Los nutrientes. Y el agua. Pues tendremos. Otra crianza. Y quizá lo suyo sería primero ponernos a investigar. No tengo trabajadores. Tengo 10 justos. Y la vivienda es para 10. Pongo un alojamiento. Yo creo que sí. Mira. Aumenta el descanso. Vale. Vamos a poner uno por aquí. A ver. Habíamos visto que por aquí quizá no. Y quizá por aquí. Yo creo que puedo empezar por esta zona. Puedo colocarlo por aquí. Quizá. Creo que estaría bien. Por aquí. Y vamos a poner un caminito. Por aquí. Después pondremos estructuras por aquí. Para hacer un acceso al siguiente. Estos son de dos pisos. A diferencia de la otra facción. Que creo que era de uno. Y no recuerdo mal. A la hora de apilar y demás. Entonces vamos a gastar bastante. En acceder a los pisos superiores. Nos va a costar bastante más. Quizá el siguiente. Sea espalda con espalda. Antes de poner uno encima del otro. Seguramente. Por el coste. Pero ya veremos. Aquí nos queda muy poca madera. Necesitamos. Creo que. Hemos visto por aquí 40. 40. Ya han añadido 12. Pero ¿cómo? Nada más colocarlo. En serio. Porque estaban aquí al lado. Quizá. Quizá. Tienen ganas de casa. Vale. Esto sigue avanzando. Perfecto. Esto irá avanzando poco a poco. Perfecto. Tenemos comida. 72. No te creas que ir mucho. Las vallas aún no van naciendo. Así que no me importa. Por aquí tenemos más agua. 112. 12. Perfecto. Y no tenemos más trabajadores. Así que por ahora tenemos que aguantar con esto. Y vamos consiguiendo madera por aquí. Y vamos trayendo hasta aquí. ¿Puedo quitar esta pausa? Eso es. Lo está llevando hasta la vivienda. Realmente podrían traerlo desde aquí. Por aquí están naciendo unos cuantos árboles. Quizá incluso puedo quitar uno de estos. Pausarlo. Y traerlo hasta aquí. Para que terminen la vivienda antes. ¿Cuánto tienen aquí de madera? Cuatro. No es mucho. No es mucho. Y por aquí van a llegar muy rápido. ¿Veis? Pues mira. Vamos a hacer una cosa. Eh. ¿Y tú que estás sentado aquí? ¿En serio? ¿Por qué estás sentado? Ah. Porque tienes lleno esto. Pausate. Pausate. Y vente hasta allá. Vente hasta aquí. ¿Qué me haces falta aquí? Venga. Claro. En cuanto llenan paran. Entonces podríamos poner un almacén por aquí. De pila de troncos. En esta zona. Aunque quizá. Pensando. Esta zona es fértil. Podría colocarlo por aquí. O por aquí. Realmente aquí. Quedaría mejor. Aquí. Seguimos el camino. Lo ponemos aquí. Después pondríamos por aquí una zona. En cuanto lo tengamos investigado. De. De forestal. ¿Cómo es? Como guardabosques. ¿No? Creo que le llamaban guardabosques. Guardabosques. Aunque necesitamos los tablones. Vale. Lo colocaríamos por aquí. Y conseguiríamos un montón de madera en esta zona. En cuanto vayamos poco a poco. Pues. Sobrepoblando de nuevo. Todo esto. Vale. Vale. O poblando de nuevo. Todo esto. Reforestando. ¿No? A ver. Esta zona. No va a ser. Toda cultivable. Salvo que consigamos subir este nivel de agua. Aunque por ahora no. O pongamos por aquí una zona. De irrigación. Que eso va a ser más adelante. Creo que lo mejor sería ponernos a investigar. En cuanto tengamos a alguien más. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Ha sido esto? ¿No? ¿Esto? ¿No? ¿Qué ha pasado? A estos puntos. Vale. Perfecto. Tus creadores están más que felices que nunca. Perfecto. Eso es que hemos conseguido la vivienda. Vale. Todos tienen vivienda. Cinco. Vale. De los objetivos. Porque tenemos huevarequí, zanahorias, tenemos refugio, descanso, sed, hambre. Perfecto. Patatas asadas más adelante. Panes más adelante. Castañas asadas. Ya lo veremos. Todo esto más adelante. La hoguera. Bueno. Bueno. Pero eso tendríamos que desbloquearlo. ¿Verdad? No. La hoguera la tenemos disponible por 15 tronquitos. Pues no estaría mal, la verdad. No estaría mal. Lo que pasa es que al principio yo creo que es mejor. Es mejor. Aunque es verdad que ahora mismo no tengo a nadie. Podría hacer la hoguera. Podría hacer la hoguera. Tengo madera. Tengo madera. Mira. Voy a hacer la hoguera. La hoguera la podría hacer aquí, la verdad. Voy a hacer la hoguera aquí. ¿Por qué no? Uno. Dos. ¿Y cuánto espacio me queda? Uno. Dos. Y me quedan tres huecos. Bueno. Ya veremos qué hacemos por ahí. Vamos a colocar una aquí. Venga. Vamos a ver aquí. Si hayáis huecos, pues quizá decoración. Pues quizá unos bancos por aquí. Un caminito por el medio. Bueno. Podríamos tener dos hogueras. Unos bancos. Un caminito por el medio. Y bien, ¿no? Yo creo que sí. Y esto va muy lento. La crianza va muy lenta. Avanza muy, muy lento. Quizá necesito dos tanques más. Porque quizá se muera alguien. Pondré otro tanque. Esto no me consume tanto. Son solo dos vallas y dos de agua. Que por cierto, vallas. No sirven las zanahorias. ¿Puedo decir que no consuman las vallas? No, ¿verdad? Va a ser siempre. Hombre, esto lo que puedo decir es que no lo almacenen. Pero no que no las coman. Entonces es mejor que los ponga ahora mientras las tenga, ¿verdad? Voy a poner por aquí dos más. Dos tanques más. Tenemos madera. Pondré dos más. Estos dos. Venga. Tenemos la hoguerita. Perfecto. Lo que pasa es que aquí hay espacio solo para cinco. Y si somos diez. Voy a poner otra hoguera por aquí. Tenemos cincuenta y tres de madera. Y por aquí vamos a gastar veinte. Y por aquí seguimos consiguiendo más. Vale. Y por aquí casi está acabado. Tenemos esta vivienda. ¿Me puedes pausar esto? Aquí tenemos doce. Aquí tenemos dos. Páusame este, que es el que está más lleno. Y te vienes hasta aquí. Tienes veinte. Pues entonces no. No me lo pauses. Porque no lo has vaciado. Hasta que lo vacíes nada. Y este está lleno también. Pero bueno. Pero bueno. Y los constructores. Pues mira. Voy a empezar a gastar. Voy a hacer otra hoguera más. Otra zona de ocio. Para que puedan descansar todos. Aquí. Bien. Y vamos a hacer la zona de ciencia. Estos son doce. Lo que pasa es que esto voy a necesitar un trabajador. Ya veremos de dónde lo saco. Quizá de aquí. Cuando se convierta en adulto. Porque esto supongo que saldría como niño. Supongo. Supongo. Voy a colocar esto por aquí. Y después. Pues por aquí ya veremos. Ya veremos. Porque el acceso puede ser por aquí. Por esta línea. Solo uno. Bueno. Al principio. Sí. Dos. Aquí no me gusta. La verdad que quede. Y aquí. Bueno. Lo que pasa es que el problema es que después no tendría este acceso. Voy a colocarlo aquí por ahora. Aunque. Aunque. No. Está pensando. Poner una línea por aquí. Poner más depósitos. No. De crianza. Ah. Pero sí que podría ponerlos aquí. Es más. Puedo poner esto aquí. Y después. Si pongo por aquí un camino. Y un acceso por aquí. Cuando lo tenga. Puedo poner por aquí. Veis más depósitos. Podría colocar. Creo que tres. Quizá. O dos. Dos. Realmente. Dos por aquí. Bueno. Algo es algo. Algo es algo. Aunque para acceder aquí. Necesito una escalera a esta altura. Bueno. Ya veremos. Ya veremos lo que puedo hacer. No me convence de todo así. Quizá. Desde este lado. Ya lo veremos. Por ahora. Lo dejamos así. Vale. Esta gente ya tiene para descansar. Perfecto. Esta gente por aquí. Está trabajando toda. Bien. Podría bajar algo de aquí. Los constructores también. No hay problema. Podría quitar uno de estos. Se vendría aquí a investigar. En cuanto tenga esto de aquí. No hay castores sin empleo dentro del distrito. Bueno. Vale. Pues mira. Ya verás como lo hay. Quitamos este de aquí. Y te vienes. Perfecto. Y por aquí podríamos empezar a conseguir algunas vallas. Vale. Si quitamos alguien más de aquí. Por ejemplo. Te quitas uno de aquí. Y esto me lo despausas. Y se viene hasta aquí. ¿Verdad? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no has venido hasta aquí? Diez. Vale. Bandera de tala. Tres. Dos aquí. Uno aquí. Vale. Y aquí hay uno, ¿verdad? Uno. Me falta alguien. Ah. Porque no lo he quitado. Ah, sí. Dos. Ahora. Perfecto. Sequía en tres días. Vale. Vale. ¿Estaremos preparados? No lo sé. Estoy nervioso. Nuestra primera sequía. Qué tiempos, ¿eh? De las sequías. Vale. En principio podríamos acumular agua por aquí. No tenemos nada más investigado para poder hacer más. Por ahora solo podemos hacer esto. Y supongo que sea suficiente. No sé si poder construir otro depósito más y guardar más agua. Perdonad, ¿eh? Que me quedo sin voz. A mí sí que me hacía falta un trillito de agua ahora. Vale. Vamos a colocar por aquí otro depósito que creo que nos va a venir bastante bien. Tenemos truncos. Venga. Venga. Vamos a sacar por aquí un poquito más de agua. Yo creo que sí. Porque estos están prácticamente llenos. Así que podríamos guardar un poco más. Perfecto. Y mientras vamos investigando y vamos consiguiendo puntos de ciencia. Ya tenemos seis por ahí. Magnífico. Bien. Vale. ¿Cómo va esta crianza? Pues ya casi tenemos el primero, ¿eh? Ya que sí podemos ver nuestro primer nacimiento, entre comillas. Maravilloso. ¿Saldrá por este tubito? No creo, ¿no? Míralos ahí. Míralos. Míralos. Maravilloso. Ah, a ver. Esto comienza. Esto va bastante avanzado. Vale. Este está a punto, ¿eh? A punto. Por aquí pondríamos un camino por el medio y por aquí pondría yo, creo yo, unos bancos. Pero aún los tengo, ¿verdad? En decoración, no. 80. Pero qué locura es esta. Necesitaríamos empezar a hacer tablas. Mira, tenemos uno sin empleo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tenemos a uno sin empleo? Si tengo uno sin empleo, quito un puesto de estos, ¿eh? No me doyis pausas. Venga. Y así empezamos a usar toda esa madera. Que esa madera la voy a usar quizá... Por aquí vamos a 135. Quizá hacemos otro almacén. Quizá. Otro almacén y otra vivienda. Al principio. Otro almacén por aquí. Espalda con espalda. Damos la vuelta. Seguimos este camino. Yo creo que llega justo. Podríamos continuar este camino. Llegamos aquí espalda con espalda. Yo creo que estaría bastante bien, ¿verdad? Ahora almacenamiento. Este almacén normal. Seguimos esa línea. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a seguir este camino. Perfecto. Lo hacemos así. Es más, podríamos poner esto por aquí para que accedan a esta zona. Puedan venir por aquí sin tener que venirse hasta el final. Aunque tampoco me preocupa mucho, ¿eh? La verdad. Dos días para la primera sequía. Esto da la importancia alta. Me lo terminas pronto, por favor. A ver si podemos meterle más agua. Tenemos cero trabajadores. Bien. Disponibles. Sin empleo. Vale. Todo el mundo trabajando. Y tú por aquí. Mira, ya ha salido. Once. Un niño. Ah, no lo vimos salir. Pero bueno, está casi este. Habría que ver si lo vimos salir por aquí. Igual vosotros hay que estaréis atentos a esta parte de la pantalla. Puedes esperar un poquito y así lo veo, ¿eh? Por aquí. ¿Cómo vamos? Venga, quedan tres. Vamos a conseguir un poco más de agua. Por aquí ya no hay mucha madera, la verdad. Aquí podría parar uno de estos, ¿eh? Y solo ponernos aquí. Podría hacer un depósito. De troncos. Sí. Una pila de troncos quizá aquí, ¿eh? Y ponernos a plantear la zona de obtención de tablas. Y cuando tengamos tablas, investigamos el guardabosques y empezamos a reforestar. Creo que serían los pasos naturales. Y esto está avanzando muy lentamente. Es que quiero ver esto, ¿eh? Pero queda un día y medio. Ya le queda nada. Si lo pongo aquí va a tardar mucho en traer los troncos desde aquí. Ahora mismo esto está lleno. No, esto está lleno y están parados. Esto es un problema. Y esto va muy lento estudiando. 27 puntos. Y esto... Mira, vamos a ver esto. Porque está a punto de salir, ¿eh? A ver. A ver si lo vemos salir. A ver si vemos cambio. ¿Hola? ¿Sales de aquí? ¿Habrá animación para esto? ¿O lo tendremos de repente en nuestra colonia y punto? ¿Ahora? Bueno, nada. Ha sido como una teletransportación, ¿no? Bueno, vale. Vale, me vale, ¿eh? Vale. Entonces, necesitamos más viviendas. Tenemos dos niños. Y aquí no tenemos espacio para ellos. Quizás están quedando fuera los niños. Es posible, ¿eh? No lo niego. Queda un día para la sequía. Y esto... 6 de 15. Por aquí vamos a guardar algo más de agua. Vale. Tengo madera suficiente. Quizás voy a hacer los depósitos que quedan aquí. Porque tengo un montón de madera. Vamos a poner un depósito más. Bueno, tengo un montón de madera que casi me vale para una vivienda más. Voy a hacer una vivienda más. Alojamiento. Vivienda. Espalda con espalda. No me gusta que el camino quede aquí. Ya lo sé. Pero es que no tengo nada investigado por ahora. Así que... Vamos a tener que hacer esto, ¿eh? Porque aquí... Hombre, podría dar la vuelta. Podría poner un camino por ahí. Quizás. Por aquí y por aquí. ¿Y este espacio para qué? Para subir. Tampoco me gusta, ¿eh? Yo creo que lo vamos a hacer así. Sí. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Sé que no queda justo en esta misma línea, pero... Esta línea después puede continuar. ¿Veis? Puede continuar por aquí. Y va a parecer más natural. Incluso aquí podría entrar otro edificio. En esta zona. Y con el camino central repartido. Me vale. Me vale. Y aparte sigue en esta línea, ¿verdad? Perfecto. Podríamos poner más viviendas por aquí después. Por aquí. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así a ver qué tal va. Venga. Esto me va a gastar un montón de troncos que tengo por ahí disponibles. Por aquí quedaron tres, ¿verdad? Uno, dos. Dos solo. No me fastidies. No calcule bien aquí. Para el tema de los bancos y demás. Con dos solos. Bueno, ya veremos lo que hacemos. Ya veremos lo que hacemos, ¿eh? Por ahora lo vamos a dejar así. Porque quizá incluso puedo poner más tanques. Puedo poner por aquí un camino y tanques por un lado. Tendríamos dos, tres, tres, más, tres, más. Podría poner dos, dos. Y aquí nada en el medio. Sí. A mí me valdría, ¿eh? Por ahora lo dejo así. Venga. Por aquí vamos a conseguir algo. Sí, vamos a conseguir algo de vallas. Tenemos 183 zanahorias. 160 vallas. Perfecto. Y tenemos nuevo almacén. Y este estaba casi lleno. Perfecto. 169 de agua. Perfecto. Y queda 01 para la sequía. Ahora no tenemos que cerrar nada. No tenemos que hacer nada. Como hacíamos antes. Porque ahora la primera sequía tenemos que aguantar con lo que hay. En principio deberíamos de aguantar. Supongo que sí. Supongo que sí. Pero no lo sé muy bien. Esto todo lo vamos a talar. Por aquí vamos a conseguir más vallas. Vale. Y por aquí tenemos ciencia suficiente. Tenemos 45. Muy poco. Supongo que lo suyo sería. O empezar con las estructuras. Estas de aquí. Que la primera son las escaleras. Y serían 70. No es poco. 170 para los dos primeros niveles. Para conseguir escalera. Más nivel de plataforma. Y después. Por aquí también. Necesitaríamos el guardabosques. Es que son 60. Realmente sería mejor el guardabosques. Creo yo. Para aprovechar el tiempo. Pero necesitamos conseguir tablas. Aún no tenemos mano de obra. Pero tenemos dos niños que pronto se convertirán en adultos y sean mano de obra. Salvo que se mueran otros. Y tenemos más en proceso. Bastantes más. En algún momento lo tengo que pausar. Por cierto. Vale. Entonces. Yo creo. Que deberíamos empezar a plantear. ¿Dónde vamos a conseguir las tablas? Porque ya que tenemos tanto tronco. Aunque ahora mismo lo vamos a gastar aquí. La verdad. En esta vivienda. Llevamos cuatro. Y tenemos 40. O sea que lo vamos a gastar. Sí. ¿Dónde podemos poner esa zona? Realmente. Realmente. Vamos a guardar esto por aquí. Por aquí vamos a tener madera. Podríamos tenerlo por esta zona de aquí. Podríamos tenerlo al menos temporal. Porque no necesitamos energía de las ruedas. Por ahora. Podríamos sacarlo de aquí. Podríamos poner un aserradero por esta zona. Algo así. ¿Sabéis? Y la rueda al lado. ¿A quién entraría la rueda? ¿Verdad? Creo que la rueda es en la misma distancia. ¿Esto cuánto es? Tres parece. ¿Y la rueda? Tres también. Ah. No me serviría así para colocarlo en esta línea. Aunque. Aunque. Te dejo un pequeño espacio. Bueno. Bueno. Podría intentarlo. ¿Y esto qué es? Motor. Pero bueno. Motor exclusivo de esta facción. Pero bueno. Ya veremos cómo funciona eso. Por aquí no. Entonces. Por aquí quizá. Y continúo este camino por aquí. Sí. Podemos hacerlo así. Podemos hacerlo así. Eso. O muevo esto un poco para aquí. No. Lo voy a hacer por aquí creo yo. Vamos a hacerlo así. Vamos a continuar este caminito un poquito más. Así. Vamos a poner por aquí la rueda. Esto se cambia. Perfecto. Y esta rueda cuando tenga un trabajador. Vamos a necesitar dos. Los dos niños. Van a venirse hasta aquí. A hacer tablas. O pausamos en algún momento. Algunos de los trabajos. Y que hagan tablas. Y vamos a venirnos hasta aquí. Y vamos a decirle que el aserradero va a estar aquí. ¿Vale? Al menos temporalmente. Dejamos espacio por aquí atrás. No es suficiente. Por aquí no van a poder continuar. No pasa nada tampoco. No me preocupa. Bien. Bien. Aquí hay espacio de dos o de tres. Déjame un segundo. Dos. Podríamos poner otra rueda por aquí. Cerrar esto con un camino. Podríamos tener dos aserraderos por aquí. Si nos hacen falta después. Vale. Y cerramos esto por aquí también. Vale. Aunque en un futuro esto lo destruiremos. Pondremos almacenes en la parte de abajo. Cuando tengamos estructuras y demás. Pero por ahora como no las tenemos. Vamos a dejar así. Bien. Bien. Agua suficiente. 186. Supongo. 1,6 días de sequía. Mira. Es que todo esto ya pausa. Mira. Mira. Todo lo que ha bajado esto. Pausame esto por favor. Pausame esto. No quiero acabar con el agua que tenemos por aquí. Porque si no se me acaban los cultivos. Y esta agua está muy bajita. Más o menos el nivel. Sí. De la presa. Ahora mismo. Más o menos. A ver si podemos mantener este agua un tiempo. Ahora mismo tenemos 187 de agua. Y nos queda un día y medio de sequía. Venga. Yo creo que aguantamos. Yo creo que sí. Vamos a pasar la primera sequía en este primer episodio. Supongo que aguantaremos. Hemos arrancado. Creo que decentemente. Creo que decentemente. Y cuando terminen estos dos. Yo creo que voy a pausar estos dos. Y estos de aquí. Cuando terminen también. Porque si no vamos a tener muchos castores que van a comer. Que van a beber. Y que no vamos a poder mantener. Al menos por ahora. Mira. Este ya está terminando. Vale. Termina por favor. Termineme. Van a terminar los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Estos dos los voy a pausar en cuanto estén. Venga. Ahí está uno. Y ahí está otro. Esto me lo pausas. Y esto me lo pausas. Venga. Tenemos cuatro niños. Perfecto. Por aquí van a salir dos más. Que pararemos después. Porque no necesito tanta gente. Al menos por ahora. Porque no tengo trabajos suficientes. Porque necesito madera. Quizá. Mira. Tengo uno sin empleo. Tengo uno sin empleo. Me pongo otro puesto de investigación. Sería lo suyo, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es más. Podríamos ponerlo aquí detrás. Lo que pasa es que no va a quedar muy bonito. La verdad. Y aquí tampoco. Por esto lo podría replicar de este lado. Pero tampoco me gusta mucho. No te creas. Tengo este espacio que podrían ser dos. ¿Verdad? Es decir. Podría poner uno aquí. Ah, no. Pueden ser uno. Uno y dos tanques. Pues me valdría tan bien, ¿eh? Puedo ponerlo así. Y por aquí dejo unos bancos después. Para que descansen. Ponme otro aquí. Venga. Después colocaré aquí unos bancos, creo yo. No los tengo desbloqueados. Pero supongo que puedo ponerlos aquí. Aquí solo me queda uno y uno, ¿verdad? Uno y uno. Vale. Venga. Pues aquí son doce. Estos son veinte más. Tengo treinta y nueve. Perfecto. Lo van a conseguir. Sin problema. Tienen madera suficiente. Bien. ¿Y el agua cómo va? Bueno, aguanta, ¿eh? Vale. Aguanta, aguanta. Nos queda mediodía. Esto aguanta. Y por aquí tenemos agua suficiente. Ciento sesenta. Perfecto. Tenemos comida. Perfecto. Bien. ¿Y esto está casi lleno? No. Está por la mitad. Pero esto está lleno. Perfecto. Bien, 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 bien. Vale. Vale, ¿esto está funcionando? Tenemos tres niños, por tanto, uno se ha convertido en adulto. Eso es. Tenemos dos en empleo. Uno se va a venir hasta aquí. Podemos poner aquí ahora mismo uno más porque se ha muerto uno de estos. Es posible, ¿eh? ¿Por eso teníamos un empleo disponible? No lo sé. No lo sé. Vale. Nos queda uno que se va a venir hasta aquí a investigar. Y lo dejaríamos ahí. Y esto, perfecto. Y cuando termine la sequía, pues terminaría nuestro primer episodio de la segunda temporada. Para que después vosotros me digáis todo lo que estáis viendo. Si os parece bien este mapa. Si os gusta. Si lo vais viendo bien la facción. Los cambios que va a haber por aquí. Ya veis que los edificios van cambiando también. Aunque hay nuevas cosillas que hay que tener en cuenta. Primero ya estamos empezando con la crianza que ha cambiado muchísimo. Con la otra facción. Esto me lo puedes pausar ahora mismo porque tenemos un niño más. Perfecto. Y esto en cuanto termines también. También. Porque tenemos suficientes. Suficientes a comer y a beber. Más que suficientes por ahora. Vale. Venga. Va a pasar esta noche y va a volver el agua. Poco a poco. Avanzamos. La sequía ha terminado. Y poco a poco. Supongo que desde la fuente de agua. Que estaba por aquí. Aquí lo tenemos. Y empieza a salir el agua. Estamos bastante alejados de esta fuente. Así que realmente los ciclos de sequía son un poco más largos. Al menos. Medio día más. Porque fijaos todo lo que tarda. En venir el agua hasta aquí. Todo lo que tiene que recorrer. Muchísimo. Muchísimo para llegar hasta aquí. Bueno. Bueno. Por ahora podríamos mantener este ritmo. Con estos castores. Con estos de aquí. Podríamos colocar un par de depósitos. Más. Para guardar un poco más de agua. Podríamos poner incluso otra bomba más. Para tenerlos llenos. Antes de que empiece la sequía. Después aguantar con estos depósitos. Mejorar estos depósitos. Investigarlos. Pero bueno. Por aquí 12. Por aquí 30. Vale. Aquí te quedan 10. Esto me lo haces primero. Y esto me lo haces después. Bien. Esto lo tendrías listo. Y por aquí aún no llega el agua. Fijaos. Todo lo que tarda en aparecer el agua. Casi es un ciclo más. Realmente. Casi es un ciclo más. Un día más. Perdón. Casi es un día más. Porque esto está tardando muchísimo. Tarda muchísimo en llegar el agua hasta aquí. Al menos hemos mantenido esto para nuestros cultivos. Que nos viene muy bien. Podríamos poner otros cultivos de este lado. Más o menos. Así. Simétricos. Porque mantendríamos el mismo nivel de agua. Podríamos hacer lo mismo por aquí. Quizá. Porque podríamos tener más cultivos. Más comida. Bien. Por aquí quizá en un futuro. Pues no sé. Ya veremos. O almacenes. O bueno. Ya veremos. Porque esto lo vamos a cambiar. Poco a poco. Esto no tiene prioridad ahora mismo. Aunque tengo dos trabajadores disponibles. Que me vendrían bastante bien. Uno se va a venir hasta aquí. Y el otro lo podemos sacar de aquí. Bueno. Mira. Podríamos mover uno por aquí. Y otro por aquí. Temporalmente. Y cuando construyan todo. Pues los cambiamos por ahí. Y punto. Llega el agua. Mira. Empieza a llegar al agua. Perfecto. Aún no he subido el nivel. Como para que pase la presa. Pero ya empieza a llegar al agua. Perfecto. Magnífico. Bien. Y ahora empieza a desbordar. Y sigue su curso. Maravilloso. Tenemos 36 de troncos. Por aquí esto está lleno. Y esto está en 16. Esto irá creciendo poco a poco. Esto tengo los dos. Y realmente no me hacen falta. Uno lo puedo pausar. Realmente no me hace falta. El otro tampoco te creas que me hace falta. Y por aquí también tiene que crecer. Así que no me molesta. Perfecto. Se va a venir uno de ellos libre hasta aquí. A estudiar. Y el otro seguramente lo usemos aquí en una rueda. Y uno de aquí de constructor también por aquí. Seguramente. ¿40? ¿He visto 40? ¿40 troncos la rueda de energía? ¿En serio? ¿40? Esto nos va a llevar una eternidad. Pero bueno. Bueno. Lo hemos conseguido. Hemos superado nuestra primera sequía. Tenemos zona de ocio ya. Tenemos viviendas. Para todos. Tenemos pleno empleo prácticamente. En cualquier momento. Siempre que queramos. Tenemos pleno empleo. Tenemos comida. Tenemos agua. Somos sostenibles. Al menos por ahora. Tenemos nuestros almacenes. Más o menos. Bastante completos de comida. Y así que creo que el primer episodio. Ha sido todo un éxito. Me vais a decir vosotros. Como siempre lo pensáis. Si creéis que es una buena idea. Ahora para este enero. Continuar con esta serie. Tener aquí. Pues suficiente contenido. Con Timberborn. Para unos días. Me lo ponéis en comentarios. Me ponéis todo lo que queráis por ahí. O por nuestro Discord. Pulgarcito si os gusta. Y os entretiene. Y nos vemos en el siguiente. Venga gente. Un abrocito. Chao, chao.